Dile a ella que active a su tropa, que están sonando el memba y el ropa Dile a ella que active a su tropa, que están sonando Tú le escuchas y te agachas, te meneas y te agachas, te muerdes los labios y te agachas Está buena la muchacha Tú le escuchas y te agachas, te meneas y te agachas Te muerdes los labios y te agachas, está buena la muchacha Tú tienes un move criminal como dicen todas tú, no te portas mal, siempre te veo en VIP Nunca en general con tu mirada entorpece la labor policial No pagas entradas completas, siempre estás en lista Cuando entra todo el mundo conquistas, con tu cuerpo de modelo de revista Como vengo acompañado te someto con la pista Baja y sude, baja y sude, esto se hizo pa' que tú sudes Baja y sude, baja y sude, un par de toques y quedamos en la nube Tú le escuchas y te agachas, te meneas y te agachas Te muerdes los labios y te agachas, está buena la muchacha Tú le escuchas y te agachas, te meneas y te agachas Te muerdes los labios y te agachas, está buena la muchacha Bailar solo es aburrido y conmigo es diferente Yo soy una movie sin joder pero sin lente Sola quien te aprieta, quien te agarra, que tú sientes Y te tomo como el té, caliente, caliente Tú no eres artista pero tienes fanes Tú eres la modelo de todos los manes Tienes cinco shits para que te llames Y te busca a mitad bombo el men bailo caimanes Baja y sube, baja y sube, esto se hizo pa' que tú sudes Baja y sube, baja y sube, un par de toques y quedamos en la nube Baja y sube, baja y sube, esto se hizo pa' que tú sudes Baja y sube, baja y sube, un par de toques y quedamos en la nube El Rhythm, siempre en línea Quiero pa' hacer un shorting a todas las guiales de parte de todos los manes Y de mitad bombo y los caimanes Que está sonando el memba y el blo pa' BCA, mi bloc, la nieve Mi amor, mi amor, flow carioca en el área Limited Edition, DJ Jolai Free Mr. Fox, Free Mr. Fox Sonderadas 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 Sonderadas